¡Suscríbete! Vamos a contar un poco de tu historia, tú naciste hombre, a mitad del camino ya decidiste que no más, que no tenías nada que ver, que era una mujer en el cuerpo de un hombre, te operaste y eres la señora Duval. ¡Un aplauso para la señora Duval! Te tuvo esa valentía de convertirse en una primera dama. Es tu esposo y el mono es el niño. El bebé de la casa. Esta historia está terrible. El mono es el niño. El mono tiene puesto un pamper. Sí, y un chor también. Y un chor, pero qué mono tan divino. Ernesto, mira esto, qué cosa tan divino. Charlie. Se llama Charlie, porque el padre me dijiste que se llama. Carlos. Carlos, y el mono se llama Charlie. Bueno, ustedes viven como una gran familia con el mono y todas esas cosas. El mono hoy se ha portado mal porque te puso... Sí, me arañó porque le encantaba ver el mono tres partes arriba del hombro. Como no lo dejo, pues entonces él tira a morder. Ok, vamos un poco con la historia. ¿Cuándo lo conociste a él? Hace 16 años. Tú vives con él 16 años. ¿Cuánto tiempo te operaste? 17. 17. ¿Y cómo fue la operación? Bien. Un año estuve en un mona, porque tienes que estar un año en un mona, y de ahí llega el proceso a que la castración, después lo demás, la operación. ¿Te sientes una mujer? Siempre me he sentido una mujer. Toda la vida. Y cuando saliste ya de esa historia que ya no eras más... ¿Cuál era tu nombre antes? ¿No lo quieres recordar? ¿No te interesa? Bueno, vamos a dejar eso. Cuando saliste de esa historia de que tú eras un muchacho, ¿tu familia qué dijo? ¿Cómo fue? Divino. Todo el mundo me quiere. Todo el mundo me quiso siempre. Nunca tuve rechazo de mi familia, nunca. Jamás. ¿El nombre de Sandra Duval, de dónde salió? Ah, de Cuba. A mí me gusta eso de Sandra Duval. Bueno, era para Sandra, era Casandra, pero me lo achicaron y me dijeron, bueno, vamos a ponerle Sandra. Y en los papeles tú tienes Social Security, Black Lives y todo como Sandra Duval. ¿Y están casados legalmente? No. No, actualmente no. ¿Se van a casar? Sí. Espero. Si llegué aquí, espero que sí hacerlo. ¿Y tu familia? Porque tú eres cubano, y los cubanos somos una familia... Mi familia... Lo más principal para mí es mi mamá, vivía conmigo, no vivía conmigo aquí, vivía con mi papá hasta aquí en este país. Pero ella dice que sobre todas las cosas soy su hijo, malo, bueno, como sea. Y que la felicidad de un hijo es lo más importante para la madre. Claro, claro. Pero cuando tú le dijiste a tu mamá que Sandra era un hombre antes, ¿cómo ella afrontó esta situación? No, no lo creyó. No lo creyó. No lo creyó. No lo creyó. Pero cuando ya lo creyó, ¿qué dijo? Hijo, pero por favor, habiendo tantas mujeres, ¿cómo se te ocurrió? ¿No dijo eso? No. Al contrario. Al contrario. Apoya la relación y todo. Bueno, ya llevan 17 años. Es una persona muy abierta de mente. Pero ya llevan muchos años y es una mujer preciosa, espectacular. Y está el astrólogo con nosotros y vamos a ver qué signo es Sandra y qué signo es el esposo para que le digas qué pasa con esta semana. Porque vas a venir, eventualmente, casi todas las semanas para dar el horóscopo. Maravilloso Teresa, claro que sí. Así que bueno, bienvenido a tu casa y cuéntale, ¿cuál es tu signo? Acuario. Acuario, Sandra. Acuario es el signo de la libertad y la independencia. Es el de los grandes cambios. Como estamos en la era de Acuario... Pero viste que nos siguen los acuarianos. Siempre vienen los acuarianos acá. Claro, claro. Imagínate. Salimos del clóset. Ese es el gran cambio. Libertad e independencia. Entonces, ¿tú qué signo eres? Virgo. Virgo. ¿Cómo es la relación de un Virgo con un acuario? Bueno, tenemos que estudiarla con detalle. De todas maneras, acuérdate que Virgo es un signo de tierra y Acuario es un signo de aire. Entonces, hay que ver de todas maneras la carta astral completa para analizarlo. Pero estaba viendo yo a tu esposo ahorita, Sandra, que es de signo Virgo y Virgo rige las mascotas. Es el signo que le encantan los animalitos. Y ahí está marcado. Demasiado. Exactamente en su carta astral. Ya mi casa es un pechado. ¿Y tú estás enamorado, Carlos? ¿Estás muy enamorado? Sí. ¿Cómo tú la conociste a ella? La conocí en una barra. ¿Y sabías que era...? No, no, no. No sabía nada. No sabía nada. No sabía nada. Pensé que era una mujer igual que otra cualquiera. Y me gustó su forma. Me gustó cómo andaba vestida. Y le brindé un trago. Me dijo que sí. Y... Y cuando ella te contó la historia, ¿cómo tú reaccionaste? No, eso fue... Porque los cubanos, los hombres son muy machistas y todas esas cosas tradicionalistas. Al año... Al año de yo ya estar con ella... ¿Al año porque tú te enteraste? Fue que me lo dijo. No te lo puedo creer. Ya al año cuando me lo dijo, dije, bueno... No, ya no se podía. Estaba montada en el barco. Ya te montaba arriba del burro. Tengo que seguir dando los palos. Seguro. Pero nunca te diste cuenta de nada. Nada. Yo no te lo puedo creer. Qué increíble, ¿no? Nada. También yo me he cuidado. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Bueno, yo sé que ustedes están esperando por el horóscopo y vamos a comenzar con el signo de Aries. Aries, el primer signo del zodiaco. ¿Y qué tal, Teresa, si les contamos cuál es el día más importante para esta semana? ¿Cuál es el día más importante? En el amor, para conseguir trabajo. ¿Realmente cómo nos beneficia ese día? Entonces, vamos a empezar con el primero, que es Aries. Aries, en este momento, tiene una cuadratura de Venus. Es una cuadratura que afecta un poquito el amor. Eso quiere decir que Aries tiene que poner más de su parte. Y el día más importante de la semana es el día martes. Ok. El segundo signo del zodiaco, Tauro. Tauro tiene una época de grandes cambios. Tiene el nódulo sur. O sea, muchas cosas van a quedar en el pasado. Entonces, viene una época de transformación para Tauro. Lo más seguro es que es muy positiva. El mejor día para Tauro es el día viernes. Géminis. Géminis está en una excelente época, Teresa. Tú no te imaginas. Pero siempre con relación a lo que Géminis haya sembrado. Eso es muy importante. Y el día que lo favorece es el miércoles. Ok. El cuarto signo del zodiaco es cáncer. Tiene a Venus. ¿Qué pasa con los cancerianos para esta semana? Porque conozco un montón de cancerianos. Maravilloso, porque es el amor. Claro, tiene que tener cuidado de no excederse. Porque si Venus, que es el amor, podría haber promiscuidad y otras cosas. Entonces, tiene que saber canalizar esa energía y armonizar. Es una excelente época. El mejor día para cáncer es el lunes. El quinto signo del zodiaco es Leo. Acuérdate que estamos en el mes de Leo. O sea, que debe de aprovechar estos días muy buenos para todo lo relacionado con contratos, con viajes, con los hermanos y con los negocios. Es muy favorable. El mejor día para Leo es el domingo. El sexto signo del zodiaco es el signo de Virgo. Ah, yo me saqué desde el mono. Ahí está Virgo. ¿Qué signo es? ¿Qué signo es mono? ¿Cuándo lo hacen mono? No, no sé. No sabe. Hay que hacerle la carta al monito. Debe ser aguariado también. Ese mono es candela. Yo lo que sé que el mono es candela. No sé el signo, pero es terrible y muerto y todo. A ver cómo es la cosa. Entonces, fíjate que Virgo tiene ahora la luna. Eso tiene que ver con las emociones. Pero también tiene que ver con la mamá. Tiene que ver con la suegra. Entonces, buena época para todo lo relacionado con la suegra. Sí. Con la mía, pero yo con la de él. No. ¿Por qué? Porque es una persona muy dominante. Ya tú sabes. De lejos. No se puede con la suegra de lejos. Fíjate que Virgo está saliendo de una época de tensiones y tu mejor día es el miércoles. Sí. Cierto. Exactamente el día de hoy. Que el mono es el buen día. Seguimos exactamente con el séptimo signo del Zodíaco, que es el signo de Libra. Libra tiene la visita de dos planetas, Teresa. Uno que es Marte y el otro que es Saturno. Entonces, Marte es el acelerador y Saturno es el freno. Entonces, está en una época de indecisión. Por eso es bueno que Libra se haga su carta astral completa. No, y las indecisiones no son buenas para nada. Claro. Hay que tomar la decisión. Exactamente. Ahora mismo, ¿sí o no? Si te va mal, no importa, pero la decisión. Hago un proyecto, no. Claro, no. Entonces, eso no es nada favorable. Si te pones a pensar si lo hago o si no lo hago, entonces te pides la oportunidad de hacerlo y no sabes cómo te va a ir. Eso es muy cierto. El mejor día para Libra es el día viernes. Ok. Escorpión, tienes que cuidarte de los contratos. Ok. De los viajes. Como dices, si tomas, no manejes. Debe ser muy cuidadoso escorpión. No pueden tomar. Exacto. Y más en estos días porque tiene una cuadratura de mercurio. El día que le favorece a escorpión es el día martes. Y el domingo que se queden durmiendo y que no salgan por la casa. Son unos borrachos. Vamos. El día... Seguimos con Sagitario. Ok. Sagitario en este momento tiene a Cupido retrógrado. Acuérdate que Cupido es el que encanta, el que enamora. Y si está retrógrado, pierde un poco la fuerza Cupido. Ajá. Entonces Sagitario también tiene que poner más de su parte en el amor y ser muy cuidadoso con la pareja. El día que más le favorece a Sagitario es el día jueves. Ok. Seguimos. Judy es Acuario. No, es Sagitario que anda por ahí. Judy, sí. Sí, Judy. Acuérdate que Sagitario es el de la buena suerte. Y le encanta vivir en el exterior y le encanta viajar. ¿Y en el amor cómo le va? Bueno, eso... Porque ella está entre dos decisiones. Sí. ¿Y quién es la pareja? ¿La pareja de qué signo es? Hay que mirar... Uno era librano, me dijo, y el otro no sabía. Ah, bueno. Por ejemplo, Sagitario... El otro no da ni el signo zodíaco. Sagitario se entiende muy bien con Géminis. Es un complemento excelente. Aire con fuego, acuérdate. Porque le da mucha vida al fuego, el aire le da vida. Seguimos con Capricornio. Capricornio es el décimo signo del zodíaco. Ella rey. Capricornio nos enseña la perseverancia. Hay una época interesante para Capricornio porque algunas cosas que están ocultas pueden salir a la luz. De todas maneras, Capricornio va a lograr el éxito, pero a veces se acelera mucho, se preocupa, se confunde y cree que uno puede madurar la fruta a golpes. No. Hay que dejarlo todo a durar. Tiene que ser tranquilito. Claro. El mejor día de la semana para Capricornio es el día sábado. Seguimos con Acuario. Exactamente, Sandra, tu signo. Con Acuario de Larry también. En este instante tiene un trígono de Saturno. ¿Qué quiere decir eso, Sandra? Acuario está en una época maravillosa para todo lo relacionado con los documentos, con los procesos legales y todo lo que tiene que ver con contratos. Si tienes algún proceso legal, cualquier cosa en trámite, es una excelente época para Acuario. El mejor día, el sábado. Y el último signo del zodiaco que es Pisces. Pisces está, que ese es el que le encanta la reencarnación, los temas profundos, todo eso. Pero que también le cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Le cuesta trabajo y a veces se entristece mucho. Está en una época favorable porque tiene la rueda de la fortuna. Hay que salir de esas tristezas. Hay que jugar a la lotería. Hay que salir de ahí. Hoy estaba de jugar a la lotería. Una época muy buena para Pisces, pero tiene que poner de su parte. También Pisces debe tener mucho cuidado, Teresa, con las adicciones. Sí. Recuerda que Pisces rige las adicciones. Y a veces no solamente la adicción al alcohol o a las drogas, sino que uno puede ser adicto a alguien que lo trata mal. Seguro. Y estar ahí amarrado. Mi hermano es Pisciano. Así que, Pedro, cuidado con los alcoholes. Oye, me olvidé de decirte, ¿tú trabajas en estos momentos o no? Hoy te mantienen. No trabajo. Ah, ¿tú trabajas? Haciendo show. Ah, haces los show, ¿no? Pues me imaginé que era una pareja tradicional. Entonces tú le hacías unos garbanzos y le cocinabas y él con el mol. Me encanta eso. Siempre, me encanta. Señores, si quieren saber más, tu carta es claro. Lo que quieran, llamen a Ernesto Roda, el número que está en pantalla para que se ubique en todo lo que le va a pasar. Nos vamos a publicidad. No se muevan, que no queda aún más. Ya regresamos.